Voy a cantar un corrido que le compuse mi tierra Soy de Manuel de Medellín y los cereastas que muera Viva mi México herido, viva mi nación querida Rinconcito caliciense, donde se aprecia la vida Hermosa ciudad, donde sabes, donde yo me quiero Hermosas aromas, por todas las lomas, donde yo viví Viva mi nación querida, viva mi México herido Aunque muy lejos se encuentre, donde la vida te olvido Que Guadalupada, patrona de nuestro pueblo Si es que tú me lo permites, el año que viene vuelvo Desde Chicago a Laredo, de la de Guadalajara Yo voy cruzando la sierra y revisando mi tierra Soy de Manuel de Medellín, nacido en el municipio Orgullo de haber nacido en el rancho de San Pocito Hermosas aromas, chicas, mujeres, que saben que es Yo sé que me estará, mi obra en la vida Que le promete y volver ¡Escúchame!